Bueno, muy buenas tardes a todo el público que nos esté escuchando. Estamos aquí en la entrevista en vivo con Daniel de Alto Calibre. Daniel, para empezar con todo esto, ¿por qué el lodo en la alfombra? ¿Por qué el lodo en la alfombra? Bueno, yo vengo de un barrio de calles de tierra donde se hace lodo cuando llueve y esta realidad sin maquillaje está plasmada en mis letras. Lo que simboliza la alfombra roja es esta industria cimentada en el consumo, en el entretenimiento. Este teatro del medio artístico desde el manager, la disquera fantasma, las grupos y los fans sin criterio, la manipulación de los medios, shit, mira. Olvídate de todo, yo rapeo porque me encanta, ni fórmulas, ni trucos, ni estrategias, ni trampas. Puro talento nato, intelecto y olfato, conecto en el aparato, lleno de alimento el plato. Socio, cambio mi alma por dinero sucio, tiene en su sano juicio, creería que es negocio. Yo quiero trascender, no ser rico, aunque es un alivio no morirme de hambre mientras hago un disco. Lo único bueno del dinero es que es invertirlo, me voy de shopping y regreso con seis libros. Dicen que el éxito trae envidia y yo digo que algo debo estar haciendo mal pues no tengo enemigos. Pero festejo con un trabajo complejo en el manejo del lápiz y el flujo del borrador. Vengo con más reflejos que una taza de espejos porque parpadear es un lujo cuando eres el mejor. Esta es la crónica de un sueño que nace en los márgenes de la metrópolis fronteriza más transitada del planeta. Donde el entorno y los sucesos diarios obligan al individuo a utilizar los versos, la métrica y los ritmos. Como las armas principales de esta, su revolución mental, a veces tan personal, que contrasta con la necesidad de ser publicada, atada a una verdad tan distante a la que se filtra en los medios. Es más la ventana del taxi, la imagen del espejo, esa voz interna sin control de volumen, asediada por un sistema social que solo entiende de cédulas profesionales, nóminas salariales y bienes materiales. Ignorantes de que la semilla del ingenio se cultiva en el campo de la inestabilidad. Militante de una cultura urbana, subterránea, solo visible al ojo que observa más allá del estereotipo, sin etiquetas, sin estándares, sin clichés. En un eterno combate con las hojas vacías, las paredes vacías, las cabezas vacías. Gracias por ver el video.